Muy bien, ya me han dado luz verde. Hola, señoras y señores. Bienvenidos a la Mesa Redonda sobre Sostenibilidad de la UPU, el Correo para el Planeta. Voy a recordarles algunos aspectos prácticos. En primer lugar, pueden escuchar la interpretación en inglés, francés y español. Así que seleccionen el canal que desean escuchar haciendo clic en el icono de globo terror. En la parte inferior de la pantalla. No vamos a emplear la función del chat en la ronda de preguntas. Así que, por favor, escriban sus preguntas en la función correspondiente. Soy Susan Alexander, jefa del Programa de Desarrollo Sostenible de la UPU y voy a presentar una mesa sobre sostenibilidad y suministro energético. Voy a darle la bienvenida en primer lugar al señor Marjan Osvald, nuestro director general adjunto. Gracias, Susan. Estimados colegas, para mí es un auténtico placer darles la bienvenida a este evento virtual que forma parte de nuestra celebración del Día Mundial del Correo. O mejor dicho, la Semana Mundial del Correo. Nuestro tema de 2022 es el Correo para el Planeta y el tema de esta mesa redonda es la transición a energía verde. Un tema que, por supuesto, está muy de actualidad. La energía copa los titulares ahora mismo por dos razones clave. Por un lado, que estamos en una crisis energética y, por otro, que estamos en una crisis climática. Las organizaciones internacionales como la UPU tienen la responsabilidad de responder a estos desafíos. Ambas crisis tienen implicaciones inmediatas y prácticas para el sector de los correos. Cualquier amenaza al suministro de la asequibilidad de la energía debe considerarse una amenaza al sistema postal en sí mismo. La energía es fundamental para nuestra actividad económica en los correos, así como para la modernización del sector mediante la digitalización y la diversificación. Del mismo modo, el cambio climático supone una amenaza para la integridad y la calidad de nuestras redes postales y está cambiando la manera en que se desarrolla esta actividad. Ahora, difícilmente pasa una semana sin que recibamos noticias de una gran ola de calor o tormenta que, según los científicos, se confirma intensificada por las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero lo que importa es la respuesta que damos. Tenemos que tener una infraestructura resiliente, investir en una infraestructura capaz de adaptarse y recuperarse rápidamente de eventos extremos. También tenemos que ser parte de la solución a la crisis climática, reducir nuestra demanda energética, hacer nuestras operaciones más verdes y poder ser el socio preferente para los clientes concienciados climáticamente. Hoy hemos reunido a varios expertos para que nos hablen de sus perspectivas en la transición a las renovables, cómo podemos, desde el sector postal, mejorar el clima y la resiliencia energética. Muchas gracias a nuestros ponentes. Espero que aprovechen sus conocimientos en la ronda de preguntas. En este mundo cada vez más conectados no podemos resolver los problemas de envergadura de manera aislada. Es fundamental que construyamos sinergias entre nuestra seguridad energética y nuestras soluciones para el clima. Les doy las gracias por participar y por estar aquí para ver cómo podemos trabajar juntos para ofrecer opciones más verdes al sector postal. Muchas gracias por esa alocución de apertura. Ahora, en primer lugar, vamos a contar con nuestro primer ponente, el señor Siva Somasundran, el director de Políticas, Regulación y Mercados, aquí en la Unión Postal Universal. Siva, adelante. Podemos empezar. Muchas gracias, Susan. Buenos días a todos. Diría que es un buen, bueno, me he acostumbrado a decir buen día porque es mejor que decir buenos días, buenas tardes y buenas noches, según dónde esté cada uno. Desde luego, para mí es muy emocionante participar en este webinario, este seminario virtual con ustedes. Debido a la índole de las cuestiones que vamos a tratar hoy, como ha mencionado el secretario general adjunto, la seguridad energética, la resiliencia del negocio y la crisis climática son temas que copan los titulares. Últimamente. Tiene mucho que ver con los acontecimientos que hay ahora en el mundo. Pero creo que hay una conexión entre la agenda de políticas por el clima y de seguridad energética y el sector postal que no siempre recibe toda la atención que podría. Vamos a ver cómo podríamos profundizar en estas energías desde el punto de vista de nuestro sector, el sector de los correos. Hoy contamos con participantes que no son necesariamente representantes del sector postal. Contamos con personas que representan otros sectores económicos. Así que me van a permitir que intente expresar la importancia del papel que desempeña la energía en el sector postal. Porque si entendemos el papel que desempeña, vamos a entender por qué es tan importante la seguridad energética. Y vamos a poder entender también cómo conecta con la agenda de políticas por el clima y la acción contra el cambio climático. Creo que el transporte de encomiendas y cartas es el fundamento de los servicios postales. Se transportan de un punto A a un punto B normalmente con combustibles fósiles. El transporte es, por tanto, el elemento que más energía consume de los servicios postales. Sin embargo, es importante que reconozcamos también que en el sector postal hay un impulso, hay un afán por mejorar la calidad de los servicios postales. Esto ha llevado a los operadores de correos del mundo a invertir notablemente en automatización y en mejora de sus dispositivos. Emplean sistemas que consumen también mucha energía en esta digitalización de los servicios postales que va avanzando y que va cada vez demandando más energía, por tanto. Además de todo esto, creo que es importante que reconozcamos que el sector postal es un gran creador de empleo. generador de empleo y todos estos empleados tienen que contar con buenos equipos, trabajar en oficinas que estén bien climatizadas, etc. Esto también requiere energía. Además, en última instancia, la actividad económica de los servicios postales, por ejemplo, los embalajes, también son actividades que consumen grandes cantidades de energía. Por tanto, cuando tenemos una dependencia tan grande de la energía, un aumento, por ejemplo, de los costes energéticos, puede tener muchas implicaciones en nuestra actividad. Luego, hablamos también de fiabilidad del suministro energético, quiere decir, el acceso continuado, ininterrumpido y asequible a la energía. Ahora, sin embargo, estamos viendo que tanto los combustibles fósiles como la energía están expuestos a diferentes factores que pueden poner en peligro este acceso asequible. El cambio climático, eventos, conflictos en el mundo. Si nos fijamos en algunas de las noticias recientes en cuanto a huracanes, cuando se destruye, por ejemplo, un depósito de combustible o una ola de calor daña alguna instalación de energía, también estos trastornos en el suministro energético pueden poner en peligro la prestación de servicios de los operadores postales. Por tanto, tenemos que estar preparados para una posible crisis climática que estaría a la vuelta de la esquina. ¿Y cómo? Pues garantizando nuestro suministro energético. Y esto conecta con la noción de seguridad energética, que a su vez tiene que ver con los compromisos climáticos. El sector postal está actuando en este ámbito. Existe una necesidad de abordar la crisis climática con un suministro fiable de energía, porque cuando se tiene un rumbo claro en cuanto a acciones por el clima, también se puede lograr un impacto en la demanda energética. Aquí hay una conexión, aquí hay un punto que conecta ambas cuestiones. Si podemos reducir la demanda de energía mediante una mayor eficiencia energética, esto conecta con nuestros compromisos climáticos. Las necesidades totales de energía se pueden ajustar para responder a una crisis, por ejemplo, a la crisis de la seguridad energética. Pero esto también tiene consecuencias en nuestro programa de acciones por el clima. El hecho de que se consuma electricidad que provenga de fuentes renovables y locales, de proximidad, todo esto contribuye. Aquí vamos a contar con testimonios de la experiencia de algunos operadores postales a la hora de hallar y conectar socios que les han ayudado con estas transformaciones, en esta transición. Susan, quería decir que hay otro elemento también que podríamos poner de relieve para nuestro público y es la labor que ha desempeñado la UPU en este sentido. En el Congreso de Avillán en 2021 de la Unión Postal Universal, los Estados miembros adoptaron una resolución. La resolución fue adoptada de manera unánime por los Estados miembros y, por lo tanto, constituyó una señal clara que se envió al mundo entero donde se expresaba que el sector postal iba a emprender acciones por el clima. Se examinaron, se fijaron metas voluntarias, se dispuso cómo compartir conocimientos y también hay un compromiso para que la infraestructura postal reduzca su huella de carbono. Como parte de este viaje que hemos emprendido, vamos a examinar cuál es el trabajo que tenemos que desarrollar para colmar las lagunas que tenemos de conocimiento, para ver dónde están las carencias, dónde hay que trabajar más. Y vamos a trabajar hablando entre nosotros, comunicándonos también con la sociedad civil para ver dónde podemos actuar y realizar una contribución significativa a los esfuerzos globales para abordar la crisis del cambio climático. Quizá en este momento muchos de ustedes se preguntan de dónde vamos a sacar la electricidad para operar con vehículos eléctricos. También es importante, desde un punto de vista estratégico, ver de dónde viene nuestra energía, cuáles son las fuentes de energía. Esto también se puede cambiar, rediseñar para que tenga un impacto positivo en las personas y en el planeta. Muchas gracias. Gracias por esa presentación, señor Somasundram. Vamos a tratar todos esos temas que ha mencionado. Y ahora, señoras y señores, me complace presentar a la doctora Rabia Ferrucchi, directora del Centro de Conocimiento, Políticas y Finanzas en la Agencia Internacional de Energía Renovable, IRENA. Adelante. Muchas gracias, Susan. Gracias, señor Oswald, por esa presentación que ha realizado. Gracias, Shiba, también por su presentación. Para mí es un honor estar aquí hoy. Muchas gracias por haberme invitado. Voy a ser muy breve. Cuento con cinco minutos y voy a hablar de cuestiones amplias en torno a la transición energética. Luego quedo a su disposición en caso de que tengan preguntas. Como sabrán, IRENA, la Agencia Internacional de Energías Renovables, es una agencia fundamental para la acción contra el cambio climático. Contamos con 155 estados miembros y realizamos un trabajo de capacitación con países y regiones. Y también ofrecemos un amplio abanico de obras y herramientas de análisis en relación con magnitudes relacionadas con la acción climática. A la hora de crear un suministro energético resiliente, hemos publicado una obra que es la Panorámica Mundial de Energía. No solo hemos fijado un mapa con la tecnología, con las soluciones tecnológicas que nos llevarán a cumplir los objetivos de aquí a 2050, sino que también ofrecemos información con datos más concreta, que permite a sus usuarios aplicarla inmediatamente. Vamos a empezar con el retrato mundial, donde se recogen los diferentes retos que afectan a nuestra acción en el mundo. En concreto, la demanda mundial de energía. La COVID-19, por ejemplo, ha tenido un tremendo impacto sobre la demanda energética. Y, por supuesto, la situación actual, el conflicto que ha suscitado muchas preocupaciones en torno a la seguridad energética, en especial en los países europeos. Aunque también querría decir que la seguridad energética ha sido una preocupación, un reto para la gran mayoría de la humanidad durante muchos años ya. Y luego también está la emergencia climática, por supuesto, que nos afecta tanto a nosotros como a las generaciones futuras. Si no logramos adaptarnos y mitigar el cambio climático. Estos retos, junto al imperativo de salvar la brecha de acceso a la energía entre los países en desarrollo y los países más industrializados, es decir, la brecha mundial de acceso a la energía, nosotros estamos sobre consumiendo en muchos lugares del mundo y en otros están infraconsumiendo energía. Por tanto, junto a una estrategia para regular el consumo, nuestro primer deber, como bien ha dicho Shiba, es emprender una estrategia agresiva de eficiencia energética. Esto va acompañado de la transición a un sistema basado en las energías renovables. Por un lado, esto va a ser esencial para la seguridad del suministro, como bien decían, pero también para salvar esas brechas de acceso. Nuestra primera prioridad es reemplazar el carbón con las energías renovables. Se deberían dejar de subvencionar las energías fósiles y apostar en su lugar por un suministro de energías renovables. Se debe triplicar la producción de energías renovables en el mundo para poder cumplir con los objetivos. Se debe mejorar la situación con una mejor gestión, con innovación, etcétera. Además, la electrificación es muy importante para descarbonizar las actividades económicas. El transporte, como han mencionado, es un ejemplo importante. El uso directo de renovables es otra de nuestras prioridades fundamentales. Necesitamos también un conjunto amplio de políticas nacionales para poder desplegar todas las infraestructuras y políticas necesarias de aquí a los objetivos de 2030. No solo en materia de eficiencia energética, sino también con políticas que permitan ampliar los beneficios, políticas sociales, políticas económicas, no solo energéticas estrictamente. Los próximos años vamos a tener la oportunidad de intentar ceñirnos al objetivo de 1,5 grados. Vamos a tener que movilizar, sin embargo, grandes cantidades de recursos, billones de dólares. Para todo esto, vamos a tener también que fijar cantidades para la inversión que se requiere en materia de política energética, pero también políticas de otros sectores. Hemos hablado de digitalización, por ejemplo, esto implica formación, educación, reciclaje profesional. Y ya termino, se lo prometo, Susan, lo más importante para que la transición energética tenga éxito. Se necesita una serie de políticas sociales también. Es importante que haya beneficios económicos y sociales. Y esto se logra invirtiendo en sistemas energéticos igualitarios, resilientes, que puedan recuperarse de crisis como la del COVID que hemos visto últimamente. Y solo así podremos acercarnos hacia nuestros objetivos. Muchas gracias, Susan. Gracias, Rabia. Somos muy conscientes de la situación. Pero en Europa, desde luego, la situación es una auténtica alarma que nos está haciendo despertar. Tengo una pregunta para usted. Por supuesto, los correos están en diferentes estadios. Algunas son organizaciones gubernamentales, otros están parcialmente privatizados, otros están en estadios intermedios. Y por eso estamos colaborando con los actores del ámbito postal. Creemos que es muy importante que los gobiernos se coordinen a nivel nacional para facilitar, por ejemplo, el acceso a la inversión para proyectos verdes. ¿Cómo creen que se puede colaborar de la mejor manera en este sentido para apostar por opciones más verdes? Bueno, en muchos casos, los correos dependen de los gobiernos. Las partes interesadas son muy variadas, por otra parte. En primer lugar, nuestros clientes en IRENA son los gobiernos. Trabajamos para ellos. Y lo que intentamos hacer es fortalecer las sinergias entre los diferentes tipos de partes interesadas, académicos, ONG, sociedad civil, etc. En IRENA, lo que hemos hecho y que ha funcionado muy bien, por cierto, en mi división, es formar una coalición para la acción. Esto agrupa todo tipo de partes interesadas que tengan intereses en este proyecto en particular y así se pueden poner ofertas sobre la mesa y examinarlas mancomunadamente. Tenemos también una plataforma de trabajos sostenibles donde escuchamos a los gobiernos, a los sindicatos, a la sociedad civil, a los funcionarios, a todo tipo de colectivos, ONG también. También se crean debates y creo que esa conversación es realmente importante porque ahí es donde se ven cuáles son los retos, cuáles podrían ser las soluciones. Es vital que haya un intercambio de buenas prácticas también. También nosotros asesoramos en materia de políticas en cuanto a opciones, objetivos, opciones de compra para electricidad de fuentes renovables, etc. Creo que lo más importante es que haya diálogo, diálogo entre las diferentes partes interesadas que podrán llegar juntas a las mejores opciones para los diferentes problemas. En el servicio postal también pasa eso. El número de países que tienen puntos de partida diferentes supone todo un reto. Por tanto, hay que adaptarse a las circunstancias específicas de cada uno de los países cuando hablamos de eficiencia energética, energías renovables, etc. Claro que hay muchas dependencias también. Hay algunas dependencias muy arraigadas históricamente en cuanto al comercio de la energía, al suministro energético. Hay que tener todo esto en cuenta. No podemos hablar simplemente de que, bueno, hay que cambiar el sistema entero y apostar por las renovables. Eso no va a ocurrir de un plumazo. Es muy importante, por tanto, que haya conversaciones entre todas las partes interesadas. Muchas gracias. Siva, ¿qué hace la UPU para empezar a aplicar la resolución de acción climática que se adoptó el año pasado? Gracias por esa pregunta, Susan. Quiero retomar un par de cosas que dijo Rabia. Es importante para lo que hace la UPU. Rabia dijo bien que las cuestiones relativas a la acción climática y la seguridad energética son más amplias que el sector postal. Tenemos que formar parte de un diálogo para cooperar con un enfoque gubernamental para tratar estos temas. Debido al rol tradicional del correo, ayudando a la ciudadanía y su condición como departamento gubernamental en general en muchos países, el correo tiene una condición única que lo pone en una posición de importancia ante los gobiernos a la hora de tratar cuestiones de políticas públicas. Si uno toma la acción climática como una de estas cuestiones, se pregunta qué puede hacer un servicio postal para ayudar con este problema de políticas públicas, que puede ir desde de volver al correo más ecológico, reducir la huella de carbono y también ayudar en las ciudades inteligentes y promover el uso de las tecnologías y de la innovaciones y de la innovación en el contexto de transformar a las ciudades y los comunales de comunicación entre ciudadanos y volverlos más neutros en cuanto al clima. Segundo, también respecto a lo que dijo Rabia, tenemos que pensar desde la perspectiva de todos los interlocutores. Es decir, en general, ellos también son empresas comerciales y tienen que asegurarse de cubrir sus costos y de cumplir las necesidades de los clientes. Las demandas de la sociedad civil van cada vez más enfocándose en servicios y productos neutros en cuanto al clima y que tengan un mejor impacto climático. Entonces, tenemos una oportunidad única en cierta medida para utilizar este nicho de productos y servicios más ecológicos que los clientes están pidiendo. Tenemos que pensar de otras formas alternativas para cumplir con estas demandas. ¿Cómo esto se conecta con la UPU, entonces? La UPU es el foro intergubernamental donde los gobiernos dialogan respecto del sector postal y la cooperación respecto de los servicios postales. Existe un compromiso para el establecimiento de medidas sobre el impacto de los servicios postales en el clima y las emisiones de gases de efecto invernadero y la reducción de ellos. Existe una presión para reconocer entonces al sector postal como un componente del sector logístico más amplio que emite gases y que deben reducirse. También existe un diálogo respecto de las mejores prácticas y compartir experiencias. Como dijo Rabia, existe una enorme desigualdad en cuanto a niveles de desarrollo y acceso a las tecnologías. Algunos actores en el servicio postal están aplicando excelentes políticas climáticas de las que podemos aprender y podemos replicar. La UPU, entonces, puede permitir este intercambio de información y conocimientos. Es un bien público que nosotros podemos brindar. Y todo esto al final requiere de fondos. Y los fondos están allí, pero ¿cómo podemos crear canales en los que la oferta y la demanda se encuentran? Creo que ahí la UPU, en tanto que es foro intergubernamental, puede lograrlo. Estas son las tres dimensiones principales que creo la UPU está intentando emprender. Estamos al inicio de este proceso, pero estoy seguro de que lo lograremos. Disculpen, hablé durante mucho tiempo, pero me pareció importante. Muchas gracias, dice Susan. Gracias a ambos por plantear el panorama. Pediremos a los dos operadores postales que nos presentarán con mayor detalle lo que han hecho hasta el momento. Por supuesto, se quedarán con nosotros para que podamos formular más preguntas después de las presentaciones. Muchas gracias. Ahora presentaré a la señora Margot Mariner, que es la jefa de los asuntos de responsabilidad social de la post. Franz, Margot, nos encantaría ver tu presentación. Buenas tardes a todos. Saludos desde Dublín, donde estoy aquí. Compartiré mi presentación, Susan. Por favor, sí. Muchas gracias. Veré cómo puedo hacerlo. No estoy segura de saber cómo hacerlo. Sí, Margot, Kayla lo ha puesto por ti. Kayla lo ha puesto por ti. Muchas gracias. Seguiré mi presentación en francés, dado que puedo hacerlo. presentaré el caso del correo francés y el lanzamiento de nuestros bonos verdes y sostenibles. Hablaré primero, presentaré algunos datos y después daré información sobre el contexto y de los motivos que llevaron a esta política. El correo emitió dos tipos de bonos, uno en 2018, primero, el primer bono verde por un valor de 500 millones de euros, que permitió financiar 11 proyectos. 71% se abocaron a edificios ecológicos y 29% para el transporte ecológico. Como saben, son los dos ejes del proceso ecológico de las actividades postales. En 2018, cuando emitimos los bonos verdes, el correo dijo que volverían al mercado para emitir nuevos bonos, lo que sucedió en 2022. Hace un mes solamente, el 7 de septiembre, emitimos un bono sostenible. Es el bono verde con, o que también trata de otras cuestiones sociales. Fuimos más allá entonces. Financiamos activos verdes, pero también sociales, lo que permitió integrar compromisos sociales en nuestro financiamiento. El bono era más elevado, de 1.200 millones de euros, que fue adquirido por 130 inversores. Si vamos en detalle a las categorías, tenemos la categoría verde, que tiene, que es lo que no más nos interesa hoy, se sigue tratando de edificios ecológicos y transporte ecológico. También ampliamos nuestro enfoque, agregamos energías renovables, la eficiencia energética y la economía circular. Cinco activos verdes entonces. La novedad también es la inclusión de los activos sociales, en particular la integración de los jóvenes y el desarrollo socioeconómico. En la próxima diapositiva hablaré sobre los edificios sostenibles. Por esto entendemos edificios con energías renovables, con bajo consumo, pero también tienen destinos ecológicos, son edificios donde se pueden procesar vehículos descarbonizados. Se llaman entonces edificios ecológicos por destino, porque también buscan hacer la entrega de los últimos kilómetros. Otros datos, y ahora, estos fueron los datos, ahora pasamos a los motivos, que es lo que me parece más importante para los correos aquí presentes. ¿Por qué el correo francés emitió bonos al mercado privado? El primer objetivo fue que, en tanto que empresa, requerimos liquidez para financiar nuestro crecimiento externo. Para financiarla, entonces, quisimos diversificar nuestras fuentes de financiación, que puede hacerse por una financiación propia o endeudamiento, que son los bonos que emitimos. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué tomar prestado a través de los bonos verdes o sostenibles? En 2018, resultó evidente porque había y hay un gran apetito de los inversores por este tipo de producto. Como sabemos, las finanzas son una de las herramientas principales para volver a la economía más ecológica, que es lo que empieza la taxonomía de la Comisión Europea, que busca orientar a los inversores hacia las actividades ecológicas. Por eso, los inversores tienen un gran apetito por estos productos, porque deben demostrar que hoy en día invierten en sectores ecológicos. Estos bonos y estas inversores son muy atractivas también para los clientes. Tienen tres ventajas muy concretas de un bono verde o sostenible. Primero, son activos atractivos y que también permiten tener tasas interesantes para el cliente, que son más atractivas que otros tipos de obligaciones en el mercado. Segundo, nos permitió diversificar nuestra base de inversores. Primero, con respecto a los bonos clásicos. Un fondo soberano noruego se había invertido y también volvió unirse a nosotros, lo que permitió adquirir inversores internacionales. En Asia, tenemos inversores también, lo cual es importante porque forma parte de las zonas donde el correo se está desarrollando. La tercera ventaja, lo menos importante, nos permitió valorizar nuestra política de responsabilidad social empresarial y nos permitió demostrar que los inversores quieren comprometerse con la RSE. Cuando vamos entonces a ver a los inversores y presentamos nuestro proyecto, tenemos que resaltar nuestras prioridades respecto del desarrollo sostenible. Y vemos que funcionó este mecanismo, porque en 2018 el bono verde recibió el cuádruple de suscriptores y en 2022 casi el triple. Fue un éxito rotundo ambas veces, lo que permitió financiar activos que se proyectan a futuro. Y ese es el núcleo de los activos financiados. Quedo a disposición por preguntas sobre este tema tan apasionante. Muchas gracias, Margo. Lamentablemente, Rabia debe partir, pero tal vez quiere despedirse. Sí, muchas gracias por esta invitación. Fue muy esclarecedor ver a otros sectores a los cuales no estoy acostumbrada. Espero poder mantenerme en contacto y ver cómo podríamos cooperar en el futuro. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, Rabia, muchas gracias por permitirnos conectarnos con tu sector también. Muchas gracias. Adiós. Ahora, podemos pasar a América Latina, Costa Rica, y conocer otra experiencia de otro correo. Señores y señores, después de ello, abriremos un turno de preguntas para todos los panelistas. Me gustaría también recordarles que contamos con un servicio de interpretación, porque nuestro próximo orador hablará en español, después de la última que habló en francés. Ahora presentaré al señor Bernie Alexander Rodríguez Martínez, que es el coordinador de la Comisión de Gestión Ambiental de los Correos de Costa Rica. Tiene la palabra. Muy buenos días, muchas gracias. Por parte de Costa Rica nos sentimos muy orgullosos. Damos un agradecimiento muy especial a la UPU, a usted, por esta gran oportunidad. Voy a compartir presentación. Gracias. Bueno, para entrar en materia con respecto al tema de desarrollo sostenible en lo que es este Correos de Costa Rica, podemos decir que uno de los puntos claves, primeramente, es el tema de la política ambiental corporativa. Este plan de implementación detallado, lo que es la herramienta Oscar, que es una herramienta internacional para medición del CO2. El tema de la movilidad sostenible y un tema también de financiamiento de cooperación internacional de un proyecto que se está trabajando. Con respecto a la política ambiental en Correos de Costa Rica, tenemos un modelo económico que nos permite mediciones ambientales, aspectos ambientales en los servicios, sistemas de logística más eficientes, criterios para compras sustentables. En cuanto al modelo ambiental, podemos ver que estos tienen disminuciones ambientales en cuanto a lo que es consumo de agua, electricidad, combustible y suministros. Un tema de carbono neutralidad, también lo que es la separación de residuos. Y también tenemos lo que es la parte de edificaciones sostenibles. En cuanto a lo que es modelo social, contamos con una parte de salud ocupacional, así como seguridad, promoción de diversidad, asexibilidad e igualdad laboral. Conducta empresarial, un código de ética y también un tema de relaciones con nuestros clientes y alianzas institucionales. Por otra parte, lo que es el plan de implementación, tenemos una divulgación activa, tanto interna como externa, para nuestros colaboradores, así como nuestros clientes también, para un tema de acciones de comunicación. Realizamos charlas periódicas en cuanto a lo que es la parte de concientización ambiental. Dentro de este plan ambiental, lo que hacemos son actividades para desarrollar con indicadores y poder alcanzar y llegar a sus respectivos responsables. Verne, I'm so sorry to interrupt you, but I do believe disculpas, Verne, pero creo que se ha congelado la presentación. Tal vez debamos corregir este inconveniente. Si podemos esperar un momento, tal vez Keila podría ayudarnos. Disculpas a todos. Un momento, por favor. Verne, ¿puedes dejar de compartir pantalla? Por favor. Y pedirle a nuestros técnicos que pasen a la próxima diapositiva y que ellos presenten. ¿Puedo pedirle a alguien que...? ¿Puedo pedirle a alguien que...? Verne, por favor, deje de compartir pantalla. ¿Puedo pedirle a alguien que se puede ayudarte? ¿Puedo pedirle a alguien que se puede ayudarte? ¿Puedo pedirle a alguien que se puede ayudarte? Bueno... Tal vez... Sí... Bueno, ¿esta es la pantalla correcta, la diapositiva correcta para usted, Bernie? Bernie, ¿es esta la diapositiva correcta para su presentación? Es correcto, pero está en idioma inglés. ¿Podemos seguir adelante con la presentación en inglés? ¿Funciona para usted? ¿Le sirve? No. Yo podría volver a compartirla. Creo. Podemos intentarlo una vez más. Puede compartir una vez más su pantalla. Disculpas, ¿puedes seguir adelante? Pido disculpas por la interrupción. Veremos si cambian las diapositivas a medida que habla. Bueno, voy a continuar con respecto al tema de las buenas prácticas de lo que son las compras sustentables. En este caso, es importante indicar que se incorporan criterios de sostenibilidad ambientales en nuestros pliegos de condiciones para lo que son la compra de bienes y servicios. Algunos de ellos importantes es la compra de equipos electrónicos en los cuales se exigen un consumo energético eficiente. En cuanto a lo que es el oferente o nuestro proveedor, él debe utilizar materiales reciclables para lo que es la parte del embalaje y lo que es la parte del empaque. También es importante decir que el oferente debe recibir al final de la vida útil de cada uno de estos equipos electrónicos para darle un tratamiento de desecho adecuado o en su defecto poderlo reciclar. Ellos también están obligados a presentar un programa de disposición de residuos en cuanto a lo que es la parte de su operación. Tenemos por otra parte lo que es el programa de gestión ambiental institucional, PGI, que este es un programa que nos permite realizar estudios de CO2 para poder medir la contaminación por parte en cuanto a lo que es el CO2 y hacer estudios de gases de efecto invernadero. Este genera reportes también en cuanto al consumo de agua, electricidad, combustibles, papel y generación de residuos. En este caso, este es auditado por el Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE, Costa Rica, y a la fecha, Correo de Costa Rica ha recibido cuatro galardones, de los cuales tres han sido entregados y el cuarto galardón está por ser entregado para el 20 de octubre de este año. Este es uno de los ejemplos de los galardones que hemos recibido por el tema de la excelencia ambiental. En cuanto a la herramienta Oscar, que considero que todos lo conocen, que es bastante útil, esta misma nos permite a nosotros poder medir, realizar estudios en cuanto a lo que son viajes pendulares, el tema de transporte, emisiones relacionadas con el tema de combustible y la energía, edificio, electricidad, el tema de desplazamientos, la compra de bienes y servicios, así como desplazamientos profesionales en cuanto a lo que son misiones. Para un total de emisiones de efecto invernadero en el año 2020, de 4,496 toneladas de CO2. Por otra parte, con el tema de la movilidad eléctrica, Correo de Costa Rica se encuentra en este momento en un plan piloto para poder emigrar su flota vehicular de combustión a eléctrica. De momento tenemos un plan piloto que hemos adquirido 49 motocicletas, en lo cual puedo mencionar algunos beneficios que serían el tema de la disminución en la huella de carbono, el tema de consumo de combustibles fósiles, costos menores en cuanto al mantenimiento. Tenemos un incentivo por parte del gobierno en cuanto a una exoneración de impuestos al adquirir este tipo de vehículos. Y, por supuesto, Correo de Costa Rica incentivado por medio de un servicio llamado EcoEntrega con este tipo de vehículos. Por otra parte, estamos en este momento trabajando un convenio de fondo verde con el Banco Centroamericano de Integración BCIE, el cual en resumen, en este caso la idea es poder adquirir más vehículos eléctricos para poderlos sustituir. Dentro de ellos, triciclos, cuadraciclos, vehículos tipo panel, así como también un proyecto de paneles solares para poder colocar dentro de nuestras sucursales por un total de un crédito de 3.700.000 dólares. Y, bueno, por parte de Costa Rica, Correos de Costa Rica, esta ha sido la presentación. Pues, nuevamente, agradecer mucho a la UPU y a usted, Susan, por la gran oportunidad que nos han brindado y a todos los representantes que se encuentran de todos los correos. Entonces, quedo anuente para cualquier pregunta que quieran realizar en este momento. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Bernie, por tu presentación. Abrimos el turno de preguntas para Bernie, Siva y Margo. Si quieren formular preguntas los unos para los otros, entre planeristas, también podemos hacer eso. Siva quiere hacer la primera pregunta, adelante. Muchas gracias, Susan. No pude evitar pensar cuando Bernie habló de la importancia del programa Oscar en el proceso que ha atravesado la oficina de correos costarricense, en su proceso hacia la sostenibilidad. Tal vez, Bernie puede ahondar al respecto. Consideramos que Oscar genera dos beneficios. Primero, permite empezar a medir el consumo de energía a un nivel más desglosado. y con cuenta las principales fuentes de energía y después puede medir la huella de carbono. Solo cuando entendemos nuestro uso de energía y su resultado en la producción de carbono, podemos empezar a aplicar medidas de mitigación. Ese es el beneficio principal de Oscar. Pero tal vez Bernie puede presentar más detalles al respecto. Este es uno de los puntos que queremos promover. Tener operadores designados en todo el mundo, que adopten el programa Oscar para poder tener una norma, una medición de base de las emisiones de una forma más clara. Sí, por supuesto. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, en este caso, esta herramienta la hemos venido aplicando en correos de Costa Rica ya desde hace bastantes años. Ha sido una herramienta muy útil. Algo muy importante para resaltar es que la energía que se genera en Costa Rica es un 99% renovable. En este caso, pues, lo que hacemos es medir el consumo de cada una de nuestras sucursales tenemos la capacidad de no solamente de medir la capacidad de de la cada sucursal, sino por cada colaborador. ¿Cuánto consume en kilowatts cada colaborador? En cuanto al tema de la huella de carbono, también Oscar nos permite en cuanto a nuestra flota vehicular que mantenemos que es a base de combustión, podemos medir la cantidad de vehículos que tenemos versus el consumo de combustible. de ahí hemos visto la huella de carbono y nos permite tomar la decisión y de ahí tomamos la decisión principalmente de migrar a vehículos eléctricos para poder disminuir esta huella de carbono. De igual forma, nosotros en Costa Rica nos sentimos muy complacidos con el tema de gobierno debido a que ellos apoyan mucho la parte del medio ambiente por medio del Ministerio de Ambiente y Energía. También estamos prontos a entrar a una ley a una ley nueva en cuanto a lo que es Ley General de las Compras Públicas y anteriormente esto daba puntos adicionales a nuestros oferentes, lo cual pasó de dar puntos a uno de sus principios de esta ley. Por lo tanto, nos sentimos bastante apoyados por parte del gobierno, así también como Correos de Costa Rica se encuentra suficientemente comprometido y esta herramienta es genial, es algo que nos permite a nosotros poder medir todo este tipo de cosas, tomar decisiones, poder prever, ver qué tipo de inversiones podemos realizar. En caso de que no contemos con los fondos, buscamos ayuda internacional mediante un proyecto como les mencioné anteriormente con el BCIE y la herramienta Oscar fue la base principal para poderles presentar de nuestra necesidad de renovar nuestra flota vehicular de combustión a eléctrica. De igual forma, aun cuando en Costa Rica la energía es 99% renovable, queremos también trabajar este proyecto de paneles solares e instalarlo en muchas de nuestras sucursales para generar nosotros también nuestra propia energía. Muchas gracias, Bernie. Muchas gracias, Bernie. El señor director general adjunto, el señor Oswald, tiene una pregunta. Gracias, Susan. Quería darle las gracias a Margot por su presentación. Quería preguntarles precisamente si contaron con el apoyo del gobierno. ¿Participaron en alguna medida o no participaron en absoluto? Y luego, otra pregunta es si estos bonos están a disposición también de particulares o si solo pueden adquirirlos empresas y organizaciones. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Marian. En cuanto a la participación del gobierno, somos una empresa privada de propiedad pública y es que nuestro principal accionista es la que es de depo que básicamente es una figura de inversión pública. Esta caja de depósitos nos apoyó en esta acción en cuanto a la constitución de estos bonos. Yo no soy una experta en materia de finanzas, pero hasta donde sé lo estamos haciendo en tanto que empresa privada. Lo que estamos haciendo es ofrecer los bonos en el mercado privado y por tanto cualquier otra empresa privada podría acceder a esto. Es específico porque adopta la forma de un bono verde sostenible y en este sentido hay muchas especificidades, el proceso es muy prolongado. Puedo abundar en detalles si les interesa, pero lo hacemos como empresa privada en el mercado privado. Gracias, Margot. Sí, quizá podría mencionar en cuanto a hitos. En el sector postal, que yo sepa, solo hay otra empresa, Postenel, que ha emitido un bono verde, pero creo que son los únicos casos, Correos Francia, nosotros, La Post y Postenel, los únicos que han hecho esto. En otros sectores esto está mucho más extendido, especialmente en 2021 ha habido un gran aumento en el mercado privado en cuanto a los bonos verdes. Es una tendencia muy importante que se da en otros sectores. Muchas gracias, Margot. Tenemos otra pregunta desde Argentina. está dirigida a usted, pero quizá Bernie también podría intervenir. La pregunta dice así, ¿cómo se puede replicar este modelo en América Latina? Quizá primero Margot y luego Bernie para que realicen sus comentarios. Yo creo que esto tiene que ver con lo que ya acabo de decir en la respuesta Mariam. La primera condición es el estatus jurídico. Posiblemente para una empresa de propiedad pública esto no sea posible. Una empresa plenamente pública es porque no pueden financiarse en el mercado privado. Por tanto, este sería un primer criterio. El segundo, como estaba mencionando antes, es la naturaleza tan específica del bono verde, porque se puede acudir al mercado y adquirir cualquier tipo de bono, pero en cuanto a un bono verde, en este caso, todos los activos se evalúan. Se evalúan en una auditoría externa, de modo que este auditor determina si los activos efectivamente pueden considerarse activos verdes, este proceso es muy largo, algunos de nuestros activos no pasaron la evaluación, no se consideraron adecuados, y una tercera condición, o el tercer paso del proceso, es que hay que hacer una gira, digamos, hay que acudir a los inversores, a presentarles el bono, hablarles de los detalles del bono, e intentar convencerlos, en primer lugar, de que la empresa es una buena empresa para la inversión, y en segundo lugar, dado que se trata de un bono verde, también hay que ser persuasivos en cuanto al carácter verde y a la estrategia de sostenibilidad de la empresa. Muchas gracias, Margot. Bernie, desearía realizar algún comentario en cuanto a esta idea, cómo podría trasladarse el modelo a América Latina. Sí, por supuesto, muchas gracias, doña Susan. Como lo indicaba Margot, bueno, Correo de Costa Rica es una constitución similar, Correo de Costa Rica es una empresa privada constituida como sociedad anónima o privada cuyo dueño es el Estado. Por lo tanto, con apoyo del Estado, con apoyo de leyes en la cual es importante que todas las empresas del Estado, así como empresas privadas, deban de cumplir con un tema de disminución de huella de carbono y el tema de la energía renovable. Costa Rica goza en el privilegio en cuanto a lo que es la parte de Centroamérica de ser uno de los países que tiene la mayor generación de energía renovable. Eso es uno de los primeros y más importantes que tenemos por acá. Por otra parte, me parece importante que indicando la respuesta al compañero en Argentina y a los demás compañeros presentes, que el compartir información en cuanto a nuestra legislación, compartir información entre nosotros con respecto a cómo desarrollamos y cómo llegamos a completar esta herramienta Oscar, la cual es muy importante, compartir los proyectos que realizamos para poder buscar financiamiento o también la forma en la cual buscamos nuestros propios fondos, generándolo, tomando en cuenta lo que es la disminución de la huella de carbono, principalmente en lo que es la fomentación, en lo que es la adquisición de bienes y servicios amigables con el medio ambiente. esto es algo muy importante porque nosotros, como lo indiqué en la presentación, en cuanto a lo que son los pliegos de condiciones, es obligatoriamente para cada uno de nuestros proveedores que ellos den los tratamientos adecuados al final de la vida útil de cada uno de los bienes o servicios que nosotros adquirimos, así como el compromiso de que ellos presenten también programas. entonces me parece a mí que sería como muy importante un tema de comunicación, un tema de unión de la cual para Correos de Costa Rica estaríamos muy honrados en poder compartir toda esta información para poder realizar lo que llamamos nosotros adaptación de una buena práctica. Entonces por lo tanto de mi parte con todo el gusto nos ponemos a la disposición de poder compartir toda esta información cómo lo desarrollamos, cómo lo hacemos y compartir nuestros proyectos para que de ahí puedan ver y utilizar como una buena práctica e implementarlo en algún otro país. De esa manera sería tal vez el apoyo y el comentario que podría realizar. Muchas gracias Bernie. Muchas gracias por su generosa oferta. Veo que Margo ha solicitado el uso de la palabra y después Siva. Sí, de hecho yo tengo una pregunta para Bernie. Mi pregunta sería cómo se realizan los cambios en la infraestructura porque ha mencionado que cuentan con una flota de vehículos alternativos en concreto eléctricos. Tengo preguntas entonces acerca la infraestructura lo han desarrollado en correos únicamente como empresa o han contado con apoyo público en Europa al menos. Esto es una preocupación, no hay suficiente infraestructura disponible públicamente, por tanto en la post en correos Francia tuvimos que desarrollar nuestra propia infraestructura. ¿Cómo fue en Costa Rica? Bueno, como les mencionaba, en Costa Rica tenemos el privilegio que el Estado nos apoya en ese sentido. Nosotros podemos buscar alguna institución, por ejemplo, lo que es el Instituto Costarricense de Electricidad, quien es el principal proveedor de nuestra electricidad. Ellos cuentan con expertos que nos pueden dar asesorías para poderlo realizar. Con respecto al proyecto que les mencioné de lo que es la parte verde, el BCIE dentro del financiamiento que nos está ofreciendo, también contamos con una asesoría que ellos mismos nos están brindando. Contamos también con un departamento de ingeniería el cual se lleva conjuntamente. Ellos nos plantean en cuanto a lo que es la especialización de la integración de paneles solares para generar nuestra propia electricidad, nos asesoran, se transmite a nuestro departamento de ingeniería, ellos son capacitados y se llevan en conjunto, no solamente por el BCIE, nuestro departamento de ingeniería, también así podemos buscar ayuda de nuestro gobierno. en cuanto a lo que es la parte de vehículos eléctricos contamos con una dirección de transportes la cual vive constantemente capacitándose y una de las que nos ha brindado mucho apoyo y asesoría en cuanto a esta parte es España, España es una de las empresas que cuenta con muchos vehículos eléctricos y nosotros hemos pedido ayuda a ellos, ellos nos han orientado y gustosamente nos han prestado y nos han brindado la asesoría necesaria para podernos capacitar poder determinar de las capacidades que tenemos nosotros en cuanto a la fuerza velocidad recorridos por kilómetros porque todo ese tipo de cosas debemos de tomarlo en cuenta un vehículo eléctrico pues tiene un menor rendimiento en cuanto a velocidad y fuerza por lo tanto necesitamos una buena orientación técnica que buscamos nosotros directamente de otros correos de otros países que ya tengan la experiencia ver cómo han podido mitigar esta migración de un vehículo de combustión a un vehículo eléctrico y de ahí adoptamos la buena práctica e iniciamos un plan piloto si vemos que nuestro plan piloto es exitoso de ahí buscamos ya un proyecto para poder ir migrando poco a poco marco no sé si con esto respondí su pregunta o alguna otra que quiera que le pueda ampliar muchas gracias verney antes de que comience su intervención Siva les recuerdo a todos que solo podemos aceptar las preguntas si las escriben en el espacio dedicado a las preguntas y respuestas en zoom muchas gracias Susan tengo un par de preguntas para margo muchas gracias por su interesante presentación como saben la financiación de la infraestructura es una pieza clave en este viaje hacia la sostenibilidad ha comentado un punto muy importante en cuanto al hecho de que el operador y postal al menos en el caso de Postanel y el Posto Francia son empresas comerciales que cotizan la pregunta sería hay una manera diferente de hacer las cosas en cuanto a la financiación por bonos para los operadores postales que sean empresas públicas y bueno la verdad es que estoy pensando en voz alta porque no tengo los conocimientos especializados acerca de esto pero bueno a mí me da la sensación de que los gobiernos del mundo sí que meten bonos para la financiación de infraestructuras públicas así que habría capacidad quizá de que ciertos gobiernos apoyen a sus operadores postales emitiendo bonos para específicamente financiar la mejora de la infraestructura del sector postal para hacerlo más sostenible conoce algún ejemplo de esto o cree que esto podría ser potencialmente un camino a seguir esa era mi primera pregunta y ahora mi segunda pregunta estos bonos verdes que emite la post francia se comercia con ellos en el mercado es decir el bono se emite pero luego un bono se puede revender tiene valor en cuanto a su rendimiento y en cuanto a las oportunidades que ofrece a futuro no creo poder responder a todas sus preguntas porque no soy una experta en finanzas pero alero que pueda respecto de los bonos emitidos por los gobiernos e instituciones públicas creo que una de las formas tradicionales es para los estatus de la empresa para nosotros el accionista principal es la que es de depo una empresa que también es nuestro inversor principal que satisface nuestra necesidad de tener más inversores así podemos financiar nuestro desarrollo y se fue uno de los motivos por los cual que este depo esta institución se volvió nuestro principal inversor antes era el estado francés veo otro ejemplo que es más cercano a lo que presentó costa rica está el caso del país donde estoy actualmente en irlanda la oficina de correos ha emitido bonos en el banco de inversión europeo lo han hecho para volver a sus flotas más ecológicas y para digitalizar su trabajo existen ejemplos de empresas postales que utilizan la inversión pública con el banco de inversión europeo respecto del funcionamiento de los bonos no creo poder responderlo muy bien si puedo decir que respecto del proceso es la tasa el día en el que emitimos nuestro banco en bonos verdes y sostenibles como vimos que había una suscripción excesiva a los bonos pudimos bajar las tasas de interés durante ese día fue un desafío teníamos que ver cuál era la mejor tasa poder reducir la tasa de interés pero no demasiado con el fin de no asustar algunos inversores funcionó como un bono clásico uno tiene que encontrar la mejor tasa adaptada al mercado y ver bueno se lanzó en un miércoles y el martes siguiente con el auditor mis colegas siguieron el desarrollo de los mercados decidieron el miércoles de mañana este es el día que tenemos que salir al mercado lo habían analizado el martes anterior llegaron a la conclusión de que era la mejor situación teniendo en cuenta la situación mundial general en ese sentido funcionó como un bono tradicional muchas gracias quiero presentar a nuestro experto en sostenibilidad de la UPU el doctor James Hale que presentará información sobre la financiación ecológica y lo que la oficina internacional hará para asistir a los gobiernos hola buenos días hablaré sobre la financiación y la asistencia presentaré nuestro enfoque la UPU está aumentando su apoyo para la transición hacia operaciones con bajas emisiones a gran escala estamos revisando cómo ya financian los operadores postales sus actividades también estamos intentando entender qué opciones pueden estar disponibles y que no han sido exploradas aún estamos en nuevas etapas iniciales la mayoría de los operadores postales siguen buscando la forma de financiar estas iniciativas de forma interna con un proceso de presupuestación algunos correos han emitido verdes bonos verdes y han obtenido financiación significativa pero no es necesariamente este un modelo que funcione para todos existen distintos enfoques uno es tratar con bancos de desarrollo que conceden financiación hemos hablado con distintos bancos de desarrollo y uno de los mensajes principales que recibimos es que buscan propuestas de proyectos ya bastante desarrolladas de infraestructura además quieren proyectos sobre clima que tengan también beneficios más amplios sociales o sea quieren maximizar el impacto pero quieren que este impacto sea amplio respecto a las cuestiones sociales estos bancos suelen tener proyectos específicos y tienen este mensaje respecto al sector también los gobiernos nacionales y de ciudades son muy importantes como potenciales fuentes de financiación las regiones las ciudades y los países tienen también que alcanzar sus objetivos climáticos entonces también podrían como parte de ese proceso invertir en los correos creo que Siva y Rabia hablaron de esto cuando hablaron de los interlocutores y los aliados el mensaje es entonces miremos más allá de la estructura postal y busquemos financiación de fuera del sector lo común es que tenemos que demostrar el impacto que tiene esto en el clima estas propuestas tienen que contener un buen análisis de las emisiones de base y estimaciones creíbles sobre cómo el proyecto reducirá las emisiones este es un indicador clave quieren saber cuál efecto tendrán estos proyectos en las emisiones este es un repaso muy breve espero que sea útil le devuelvo al uso la palabra a Susan muchas gracias gracias James estamos llegando a la hora de fin pido a los oradores que sigan en la sala tal vez Bernie tal vez Margo y al final al director de sostenibilidad de SIVA quieren hacer comentarios finales gracias primero Bernie tiene la palabra bueno este como comentario final este pues primero que todo agradecerle a usted Susan a la UPU y a todos los presentes en este caso pues por la oportunidad que nos brindaron poder estar aquí representando Corredor de Costa Rica también este tema que mencionaba compañera Margo en cuanto al tema que ellos tienen pues el privilegio en este caso de recibir los bonos nosotros lo que hacemos es buscar financiamiento y en este caso pues el financiamiento cuando hacemos el análisis desde el punto de vista administrativo financiero es de ahí con el ahorro que obtenemos el pago de energía y los ahorros en cuanto a costos de mantenimiento podemos nosotros pagar así como las tasas de interés muy atractivas entonces por lo tanto podría decirles que es recomendable pues tratar de adoptar estas buenas prácticas y buscar estos organismos internacionales también entonces yo les invito a que en dado caso pues compartamos información compartamos nuestros proyectos y poder ver de qué manera podemos implementarlos como una buena práctica en nuestros países y poder ver que es funcional entonces cordialmente todos invitados a que compartamos y toda la anuencia por parte de Costa Rica también a poder compartir nuestra información y muchas gracias nuevamente muchas gracias Bernie abriremos un portal de la UPU para compartir información y conocimientos esperamos poder comunicarnos con usted pronto para seguir colaborando marco últimos comentarios sí tengo dos conclusiones principales o mensajes importantes primero creo que James también lo mencionó debemos poder formular informes seguir nuestra huella del carbono y conocer los datos disponibles así podremos presentar información a inversores ya sean públicos o privados es importante entonces poder contar con datos y poder vigilar las emisiones de carbono segundo hablamos de oportunidades de financiación porque sí la sostenibilidad requiere mucha inversión también tenemos que pensar a largo plazo y las ganancias que uno puede obtener a larga plazo de estas inversiones eso debería guiar nuestra labor pensar a largo plazo las inversiones que uno obtiene ahora se traducen en ahorros a largo plazo gracias margo se va gracias susan primero gracias a margo y a bernie por sus presentaciones y por tomarse el tiempo de participar y arrabea que ya no está en la sala me llevo tres puntos principales de este debate uno lo que acaba de decir margo medir el consumo de energía y su impacto en el clima es de elevadísima importancia tener las herramientas para hacerlo es clave la upu tiene una herramienta llamada oscar han oído cómo se ha aplicado en costa rica y en también esto pasa en otros operadores designados si están pensando en usarla pueden comunicarse con el equipo de aplicación de oscar segundo algo que Bernie dijo es importante compartir conocimientos y mejores prácticas este seminario es prueba de ello al inicio teníamos unos 140 participantes ahora tenemos 128 esto prueba el elevado nivel de interés en este tema tan importante y tan político la gente quiere saber lo que está pasando en el mundo y cómo podemos replicar estas prácticas en la upu susan habló de que crearemos un portal de conocimiento este hecho crear un entorno donde podemos compartir mejores prácticas y conocimiento es muy importante y esto será un paso en la dirección correcta el sector postal finalmente es un componente clave del sector de la logística y tenemos una huella de carbono significativa tenemos una función muy importante respecto de cómo los países ayudan a mitigar y adaptarnos al cambio climático tenemos que luchar con este problema entonces ahora es el momento en el congreso del año pasado adoptamos la resolución c17 de forma unánime con el compromiso de trabajar hacia estas metas y el AUCO es la plataforma donde estas labores deben llevarse adelante reconocer también que existen distintos niveles vamos a una dirección correcta tenemos mucho trabajo por delante pero el interés está ahí y se ha hecho una llamada a la acción y esta este proceso me entusiasma mucho también gracias Susan gracias iba por su participación de hoy ya agradecido a los oradores del panel también agradezco a los intérpretes los intérpretes agradecen a su vez les deseamos una excelente mañana tarde o noche muchas gracias por participar adiós